Ven mi vida, ven Te das un beso Ven, ven, ven A mi lado vida, ven, ven Ven, ven, que te quiero demostrar Ven, ven, lo mucho que yo te quiero Ven, ven, ven Dame otra oportunidad Ven, ven, que te quiero yo abrazar Ven, ven, ya verás que soy sincero Por lo que quieras Dame una explicación Solo un minuto te robaré Mi amor Ven, ven, mi amor Amor Ven, ven, mi vida, ven ¿Qué tal me das un beso? Ven, mi vida, ven De ti nada más Ven, mi vida, ven ¿Qué tal me das un beso? Ven, mi vida, ven Después me dices que sí o que no Por lo que quieras Dime una explicación Solo un minuto te robaré Ven, mi amor Ven, mi amor Ven, mi vida, ven Ven, mi vida, ven ¿Qué tal me das un beso? Ven, mi vida, ven No soy nada más Ven, mi vida, ven ¿Qué tal me das un beso? Ven, mi vida, ven Después me dices que sí o que no ¿Qué tal me das un beso? Ven, mi vida, ven ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video